No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Encontrar los respawns es premio. Nosotros somos americanos. La base americana pasa a ser el respawn. No, no tiene ningún filtro. Es así. El respawn de arriba... Es que no se ve. Mi mapa está gastado. Solo tenemos uno, tío. Y vosotros, este respawn ya no es respawn. ¿Cómo nosotros tenemos uno, has dicho? ¿Cuál habéis quitado para más? No, no, mentira. El de abajo es el que no. Y nosotros... Ahora estamos aquí, ¿no? El respawn pone respawn. ¿Lo pone? Sí, lo pone... Respawn americano o responde panamá. Y hay una cinta. ¿Vale? En vuestro caso la cinta solo cubre el papel. ¿Vale? ¿Cuánto rato hay? Un minuto, una persona. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Quiero saber. Si dispara, si... A ver, si dispara por ahí. Un tiro, ¿eh? Un tiro, ¿eh? ¡Desparado! Despara. No te la agafas No te agafes. Las plantitas estas... ¡Ay! Ay, 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 ay! Vale, cuando hay plantitas, se queda más, ¿no? ¿Por eso qué pasa? Que si alguien está detrás de una planta, pues evidentemente, por mucho que lo vayamos a disparar, no hace falta que vayamos, digamos, inmortal de... ¡Mierda! ¡Los cojones! Seguramente es que no le está llegando, ¿vale? Yo creo que se está pasando de condescendiente, ¿eh? Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? De nada, que cualquier problema la organización es 707, ¿vale? 707. Sí, la cambiarla, tío, que la hemos liado, tío. ¿Vale? Sí. Bueno, más 007. ¿Y por qué no 007? ¿Por qué no? Vale, muy bien. 69. Ya está. Ahora de la partida. ¿Sabéis más o menos de qué va? No. Moncano, Saúl, Panamá. Aquí está un respawn, ¿no? Sí. Vale. Representa que el... Esto ya no es la base. Ahora esto es la base y esto es el respawn. Representa que los Estados Unidos... ¡Ara! ...tiene dinero en Panamá. ¿Qué dices, hija, que no te olo? Tiene dinero guardado en los bancos de Panamá. Y Panamá ha decidido que se quede ese dinero. Por lo tanto, se lo ha autorrobado, pero ha dicho que no, que habían sido unos terroristas. Típico de buches. ¿Vale? Vuestra misión es conseguir las pruebas que demuestran que han sido ellos. Y vuestra misión consiste en que no consigan las pruebas que demuestran que habéis sido vosotros. ¿Vale? Hay varias cosas que se tienen que conseguir. Un maletín con unas huellas. ¿Vale? Esas huellas implican a gente. Unas huellas en el banco. Hay gente que tiene el banco marcado en el mapa. Ahora lo habláis y decís, vale, ese es el banco. Pues tenéis que ir al banco a coger las huellas. Tenéis que conseguir el censo. ¿El censo relaciona las huellas con los del equipo contrario? Con vosotros. ¿Vale? Es una lista con una foto y las huellas. Por eso lo de las fotos. Para que sepáis quién eran. La lista la tiene alguien. Hay que encontrar quién la tiene. ¿Vale? ¿Quién la tiene? ¿Vale? Bueno. También hay un CD. Representa que grabaron la escena de cuando robaban en los bancos. Lo grabaron en las cámaras de seguridad. Pues hay dos personas, dos informáticos. Uno de un equipo, que es Toca. Y otro de otro equipo, que es... Vale. Mi primo es el puerta. Vale. Tienen un enigma para saber cuál de los tres CDs es el que es. Los CDs es una bolsa blanca y roja que está colgada. Por donde ponen el mapa. El maletín, quien tenga que coger el maletín es el maletín gris que está encima de un árbol. ¿Vale? ¿Qué más que es? ¿Arriba del todo? No, hombre, no. No me ha subido. Vale. El oro. Hay una saca con un oro, con oro, con unos lingotes de oro. Alba, pásame un lingote orde. Una saca, yo he visto al Pere con saca. ¿Eh? Uy. Vale. No pesa, el oro no pesa. El oro no pesa. No pesa. Se ve bien. El oro tenéis que cogerlo porque también es importante. Sí. Y ya que os han robado el dinero, pues tenéis que conseguir el oro. Y vosotros tenéis que coger el oro. Aviso, yo no voy a coger el dinero, prefiero perder la partida. ¿Vale? ¿Tú queréis... Mirad, esto es el oro. Tienes que ir a poner la tontería, ¿o qué? A ver, enseña tu mapa. ¿Es ne? Los lingotes, hay 19 lingotes. Pero otro en serio. No pesa, ¿no? No pesa. ¿De qué son? No. Juntos no. ¿De oro? ¿De oro? ¿De oro? ¿De oro? ¿De oro? ¿De oro? Vale, aseguraros que lo que hay dentro es el oro. ¿Vale? Es por eso que es... ¡Era piedra! Y seguro que no está el oro. ¿Has mirado si era oro? Hay otras personas, hay alguien que tiene que conseguir una cosa de otro tipo, hay alguien que a lo mejor no es quien dice ser... Ahora me pone que soy algo tipo súper malo. Yo os aconsejo que no os fiéis de nadie. Yo empiezo a disparar ya. Soy el médico, para poder curar. Jajaja. Fumar solo se fuma aquí, porque es muy protegido, de hondo, y aquí voy a poner una botella y se fuma aquí, una botella de agua. Bueno, las banderas también son conquistables en las bases, como objetivo secundario, todo es reconquistable, cuando lo llevéis en la base os lo pueden quitar, si lo apreciáis lo guardáis, si no lo apreciáis pues no, da igual que lo quiten. ¿Se puede registrar a los que esperan el sanitario? ¿Para qué? Hombre, en teoría hay una lista, la has dicho antes. La lista, cuando la lista, por si no creo que ahora quien le tenga que quedar claro, cuando le matan, coge y dice toma, ya está. Vale, vale, de acuerdo, de acuerdo. Sí, ya está. La lista la voy a entregar, es que va a venir y te lo va a dar. Por lo ayuno, ¿no? Uy, esa preguntilla. Nosotros sabemos quién es la lista. Ya está. Que si nos perdemos ya buscando el camino, vamos mal. Nosotros empezamos a andar y no paramos, eh. A ver, que tendríamos que haber traído brujuras para todos. No, que ahí hemos visto que hay castaña y vamos a hacer la castañada. Que no tenemos límite, eh. Que nos mola caminar, que a ver. Que nosotros empezamos a andar. No, no, pero hablas en la dirección correcta, eh. No está la cámara, tío. Ah, coño, tío. Mi pariento, mi pariento. Eh, saludad a la cámara. Uy, lo digo, eso que es, nen. Para fliparlo, ¿no? Sí, amen. Pariento. Para que te la ayuda. Ahí está, ¿eh? ¿Qué pariento? ¿Qué pariento? Ah, ¿y por qué pariento? ¿Qué pasa cuando? No, reno. ¡Larchos! ¡Larchos! ¿Larchos? ¿Larchos? ¿Qué? No es culpa de Eva. Es culpa de los dos. Vale, de todas. Vale. Registrarlo, dispararle a las piernas. A ver que lleva a micro. Yo he dicho que te registre. Dispararle a las piernas. A ver, por favor. ¿Dónde está el respawn? ¿Dónde está el respawn? ¿Dónde estará marcado, no? Estará más para arriba, digo yo. Dice que miremos el mapa, que alguien lo mire. Ahí está. Y yo, mil. ¿Dónde está el respawn? ¿Dónde está el respawn? ¿Dónde está el respawn? ¡Patato! ¡Ah! 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 La partida ya ha comenzado, ¿eh? ¡Vale, ey! ¡Vamos a ponernos de acuerdo! ¡Snake! Señores, vamos a ponernos de acuerdo un poco. ¿Eh? A ponernos de acuerdo. Vamos a explicaros un poco lo que tenemos que hacer cada uno para no liarlos. Ya estoy, ya estoy ya. Ya estoy ya. Vale, señores, yo tengo que entrar del banco en el perímetro. ¡Eh! En el perímetro del banco solo entro yo, ¿vale? A buscar las huellas. Para que lo separen. Este hombre, estos dos tienen que poner una bomba en el banco. Escúchame. En el banco no. Cuando cojáis el saco de oro tenemos que poner un saco y es una trampa o bomba. Una pregunta. ¿Vale? Cuando se encuentra el maletín... El maletín se levanta y se forma. El maletín se levanta y se forma. El maletín se levanta y se forma. Cuando se mata el que lleva el papel ese de la foto es para mí. Que no sé cómo se llama el papelito ese ahora. La lista. La lista esa. Por eso cuando lo encontré es para mí. La lista es tenso. Tenso, tenso. Yo tengo que negociar con los otros para que me den papeles, documentos. Que representa que tenemos a su mujer, la mujer de uno secuestrada. Y tenemos que hacer un cambio. Exacto. Se cae con los papeles, tú. ¿Sabes? Tenemos que ir... Tengo que ir con alguien a negociar. Pero pone... Ten cuidado que te pueden trair. O sea... Exacto. Puedo trair si... Es que si te hablo en catalán no vas a tener. Vale, venga. ¿Alguien más tiene algo especial? Yo no tengo catalán. Que se caigan por algo será. O sea... Nada más te puedo decir. Luego, cuando se muera o alguien... Pues... Si no, pues... Tú eres el informático. A mí pone que mi mejor amigo es el Ciruta. Y que tengo que ayudarte. El Ciruta. Turita. ¿Yo qué sé? ¡Hostia, tío! ¿Quiere negociar con él? No. Pone que tiene... Que tenía que venir alguien a ayudarme para que no me mate. Cuidado que... A mí pone que es mi mejor amigo y que tengo que cuidar de ti. Muy bien, así me gusta. Tú les atacas. Ponte a cuatro patas. ¡Sí, tonta! ¡Yo te cuido! Yo a mis amigos entiendo todo. No me gusta que la gente se abirgen de culo. Ahí, ahí. Te presto al Goku, no hay problema. Voy con ellos ya. ¿Dónde estamos? ¿Vais con vosotros? No podréis... Tenéis que compararse con el censo. Si todavía no tenéis el censo... Vale. Pues me tocará mirar eso. O sea, una vez tenga el censo... No tengo el censo. Yo no necesito pasión de prueba. Sí, cuando tú cojas el censo... Bueno, si me quitan las huellas... Cuando tú tengas el censo y a mí me han quitado las huellas... Si te las quitan, las volvéis a buscar. Bueno, pues si estoy contigo me las puedo llevar yo a las huellas. O sea, ahora las huellas las tienes que coger y llevarlas abajo. Es muy largo el camión. Es el campo. Son 14 hectáreas. Pero yo ya he dicho que han empezado. Me llegará, ¿no? Pues venga. Pues venga, va, que ya han empezado esto. ¿Es un motorola normal? Que va, es una mierda. Pues... Hombre, si estás muy abajo y... Es que nuestro terreno llega de punta a punta. Si es plano, sí. Hay una montaña por medio. Pues supongo que sí. A ver, viene más bien. Que la cinta roja es la cinta negra y la cinta blanca. Yo ya me imagino para qué sirve cada una. Hostia. ¿Qué pasa ahí? Se muere. Que nos van a pillar, que nos van a pillar. Que cabrón, punta negra, ¿por qué? Mira, están ahí. Lo siento, no puedo... ¿Está muerto o está vivo? Está muerto. ¿Está muerto? Te tienes que ir al rastón. Dame las pruebas a mí si está muerto. Tate quieto, me voy a raspar. ¿Te acuro? Sí, sí, sí. A nuestra base. Luego, eso solo queda a él. ¿Le queda a la paciente? Vale. Vale. Está soltito. ¿Eh? Está soltito. Hay gente ahí ya, eh. Tengo que ir ahí abajo, tío. ¿A dónde tienes que ir? Allá. Oye, ¿dónde está la base de ellos? Espérate, que me cure. ¿Te han dado? Sí. Cúbreme, Boyd. Ahí. Ahí. Están aquí ya. Están en el banco. ¡Eh! Hostia. Vale, curado. Hostia, tí. ¡Oh! ¿Qué cae? ¿En toda la cabeza? ¿Eh? Me voy, me voy, me voy, me voy. Vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Muerto! ¡Ey! Uno menos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡A todos en acción! ¡Muerto! ¿Qué fue el sniper? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Aquí los sellos! ¡Aquí los sellos! ¡Aquí los sellos! ¡Aquí los sellos! ¡No, no le me... ¡No sé dónde está! ¿Quién te lo ha dejado? ¡Mía! ¡Ah, sí! ¡Aquí los sellos! ¡Ah! ¡No sé dónde está! 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 ¡Aquí! ¡Mor! ¿Dónde está? ¿Quién estáis de muerto? ¿Sólo tú o voy? ¡El oro lo tienes que dejar en teoría! ¡Muerto! ¿Dónde está el oro? Yo, aparte, lo tengo aquí en mi espalda Es para que no lo... ¡Muerta! Esta bucha era allí! ¡Salto! ¡Voy! ¡Recta, escapa allá! Es que está marcado con un papel blanco y encintado rojo, ¿no? No es como vuestra base ¡Puerto! 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 ¡Con el camuflaje! Es de nuestro equipo, trazado en información a enemigo ¡Médico! Felipe, sal de ahí ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo veis algo de la hoja? ¿Qué no sabía? ¡Tío! ¿Qué no sabía? Es recto así El intercambio... ¡Ostira hacia delante con el GPS! Sí Casi no iremos mejor Sí Tocaré más alto que ya, ¿eh? ¡Puerto! 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 Le debo una hernia a Kyoko Mira... Si te digo la verdad, me da igual si los otros llegan aquí Que se jodan y carrean esto durante una hora como hemos hecho nosotros No, como tenga que volverlo a coger, yo traerlo para aquí No, ya está por culo a todos juntos Yo me voy a pegar, tío Así lo acercan para los coches Ah, vale, vale Me la traes floja Vamos... vamos a por ellos Vamos a por ellos Sí, vamos a... vamos a ir donde estás tú al lado del respaldo Lo de la bomba lo habéis hecho al final Vamos a ir a disparar todos y fuera y a tomar por culo ¿Qué ha pasado? Es cabechinada ¡Puerto! 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 ¡Sal de ahí! ¡Saltes de ahí! ¡Katana, sal de ahí! ¡Cuarto! ¡Muerto entrando! Bueno, muerto entrando. Bueno, muerto entrando tras la partida, pero se da desde el respaldo, digo yo. ¡Hola! Vamos a ir para su base a hacer el intercambio. ¿Quieres apoyo o...? No, no. No, yo soy su apoyo. Bueno, si quieres. ¿Cuándo? ¡Cúrale! ¡Cuándo! Fíjate bien. ¿Qué negocios tienes que hacer? Tengo que darte una dirección y tú unos documentos, ¿no? Yo no tengo nada. Sí, los tienes, dáselos. Ya se los ha dado. No, he encontrado la secretaria. Ya, ya. ¿Pero quieres dárselos o no quieres dárselos? Representa que los tienes, ¿eh? Toma, ven. Un documento. ¡Qué falso! ¡Qué cheta! No, no. No, no. Si quieres dárselos, se los das, ¿no? Eso es trampa. Hombre, claro que es trampa. Me tienen aquí apuntado. ¿Cómo no le voy a dar? No, no te estoy apuntando. No, qué va. Con el lanzaranada... ¡Te apunta, tío! Al menos puedo leerlo. A lo mejor es un hombre bomba. No, no hay nada. Es que el documento era otra cosa que no... ¿Y tiene prueba que tienes a mi mujer? Porque yo te doy la dirección ahora. Ese es el tema. Exacto. Ese es el tema. Yo te doy la dirección de donde está tu mujer y está viva y salva, pero si no me los entregas, llamo, hago una llamada y hay una bomba en el piso. Llamo una llamada. ¿Qué he dicho? Llamo una llamada. ¿Sí? Ah, bueno. Hago una llamada. Llamo una llamada. ¿Quién? ¿Sí? Alba. ¿Qué? Muy bien. Se encuentra en la calle de las cabañas número 13 de New York. La primera vez se me ha ocurrido. Vale. Ya que estamos cambiando de información. Tú pírate de aquí, traidor. Vale. Entonces... Te dejamos que salga hasta aquí. Esto no vale. Son todo el mundo aquí. ¿Por qué? No vale. Vamos a dar para que te puedas ir, porque no somos mala gente. Así que tienes... Prepárate, que tienes tres minutos para irte. ¿Qué va? Cinco segundos. Empezamos a disparar a cinco segundos. Mira, ya se ha puesto a cinco metros. Mira. Mira. Cabe... ¿Qué pasa? Yo tenía la duda de que era el traidor. Es muy malo, es muy malo. ¿Seis molesto? ¿Seis molesto o no? Ahí hay una granada. Está muerto, dame, dame. Ya despierta una granada. Seis molado. Eso... Mía, mira. ¿Qué ha pasado? Están vuelto a matar ¿Qué pueden hacer aquí, muy mal? A ver ¡Tengo una bola que puede ser! ¡Muerto! ¡Gurri, tenemos corazón en tu nombre! ¿Están tan malas ya? Sí, a mí también ¿Puedo disparar a la kioko? Ya está Mira, mira, están atacando vuestra base, ¿eh? Sí ¿Has echado un cordero? ¡Gracias!